Master Beat Producciones Video, sonido e iluminación A que volviste mujer, si todo ya está perdido A que volviste a buscar, amor que por ti no siento Tomé el camino que ayer te trajo a mi y luego márchate La flor de mi corazón se marchito, ya no te quiero más A que volviste mujer, si todo ya está perdido A que volviste a buscar, amor que por ti no siento Tomé el camino que ayer te trajo a mi y luego márchate La flor de mi corazón se marchito, ya no te quiero más A que volviste mujer, si todo ya está perdido A que volviste mujer, si todo ya está perdido A que volviste a buscar, amor que por ti no siento Tomé el camino que ayer te trajo a mi y luego márchate La flor de mi corazón se marchito, ya no te quiero más A que volviste mujer, si todo ya está perdido A que volviste a buscar, amor que por ti no siento Tomé el camino que ayer te trajo a mi y luego márchate La flor de mi corazón se marchito, ya no te quiero más Voy a mi canto, traicionera Tomé el camino que ayer te trajo a mi y luego márchate La flor de mi corazón se marchito, ya no te quiero más Vamos Perú A armonizarse Con armonía 10 De Piura La flor de mi corazón se marchito, ya no te quiero más ¡Gracias!